Música Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más en directo. Son las 6 de la tarde, nos encontramos en directo a Elche Televisión en el Paseo de la Estación, celebrando las fiestas navideñas de la mejor forma posible, con un roscón gigante solidario a beneficio de Caritas Elche. Un roscón que como están viendo ahora mismo en pantalla es de casi 40 metros, 20 por 20, realizado por productos Lozano, también podrán degustar chocolate por chocolatería, cocoa y este programa sería imposible. Sin la Concejalía, sin la colaboración de la Concejalía de Fiestas y también sin la participación de Serra Impor, Skoda en Elche. Y durante este espacio de este programa especial, aquí como les digo, celebrando las fiestas navideñas en el Paseo de la Estación con la Magia de la Navidad, en la Feria de Atracciones, también en el Mercado Navideño, pues abordaremos entrevistas a los protagonistas de esta noche. Como les decía, este es un roscón solidario a beneficio de Caritas Elche, hablaremos con su presidenta, también seguramente pasará aquí junto al coordinador de Caritas Provincial, aquí en Alicante. Y también hablaremos, por supuesto, con los artífices de este roscón, también de este chocolate en rata especial, que podrán degustar más de un millón de personas, que aún no sé si lo están viendo en imágenes, pero ya están haciendo cola para que no se queden sin ese trocito de roscón y sin ese chocolate tan especial en estas fiestas navideñas. Podrán degustar y cuando pasen por aquí, pues todo, como les decía, es un roscón solidario y es voluntario, por supuesto, esa participación, pero al final es a beneficio de las personas más perjudicadas, más vulnerables. Y aquí tenemos, como ven, esta urna, donde la gente puede pasar por aquí y depositar la cantidad de dinero que quiera. Al final es un acto más en estas navidades tan importante a beneficio de estas personas y es importante que todos aportemos ese granito de arena tan especial que podemos ayudarles con esa pequeña voluntad que podamos hacer. Les digo, unas fiestas muy especiales. Estamos en este punto tan estratégico de estas fiestas, de este 2019, en el paseo a la estación Punto Clave, donde tenemos también, ha estado estos días, la casita de Papá Noel, donde está la feria de las trataciones, donde niños y niñas, pues han podido disfrutar y van a poder hacerlo hasta el próximo 6 de enero y donde, por supuesto, se encuentra ese mercado de Navidad donde podemos degustar, comprar esos productos tan típicos de la Navidad, de estos días, para disfrutar en nuestras cenas y comidas navideñas. También hablaremos con la concejala de fiestas, Mariola Galeana, que también ha querido participar en esta labor, en esta elaboración del roscón gigante solidario. Como les digo, más de 40 metros de roscón. Así que, bueno, vamos a hablar ya con algunos de los protagonistas y tenemos aquí a José Fernández, gerente de Chocolatería Cocoa. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Bueno, preparando ya ese chocolate calentito. Preparado para todo el mundo. Hemos estado toda la tarde preparando, pues para mil personas que se esperan aproximadamente. Y bueno, estamos encantados de estar aquí y de poder contribuir a esta buena causa. Bueno, José me estaba diciendo antes que cuando le dieron esa oportunidad de participar en este día de hoy, de este roscón gigante solidario, no lo dudo ni por un momento. No, lo primero fue un sí y luego ya veremos cómo. Pero vamos, sí, había que estar ahí. Además, tenemos unas tardes ilicitanas ramideñas. De lo más amenas, no hace apenas frío. Afortunadamente el tiempo acompaña y estamos de maravilla. Hace un clima estupendo y, bueno, y mucha gente, como podéis ver. Bueno, tenemos que decirle a los ilicitanos, a las ilicitanas, a aquellos que nos estén viendo desde sus casas, que pueden desgustar un chocolate, vamos, de honor, que ha recibido bastantes premios también junto a esos churros tan importantes. Sí, recibimos, bueno, tenemos dos reconocimientos. El primero de ellos en el año 2016, por medio de una revista gastronómica, nos clasificó entre los 10 mejores de España. Ya estamos en la calle José Joaquín Landerer de Elche, en el barrio de Nuevo Altavis, de martes a domingo, de 7 a 1. Bueno, y donde al final el secreto especial es su materia prima, ¿no? La materia prima, el aceite, el cariño, todo, todo, todo. El cariño siempre es muy importante. Muy importante, no puede faltar. Todos los días se le pone el máximo, todo el equipo. Bueno, José, le dejamos que siga aportando, bueno, trabajando en este millón de personas que ya están haciendo cola para recibir su chocolate. Pues muchas gracias y vamos allá. Bueno, y seguimos. Pasa por aquí José Fernández y ahora pasa con nosotros José Luis Lozano, de Productos Lozano. Ven para acá conmigo, José Luis. Bueno, 40 metros de roscón, ¿cómo es posible eso? Pues ya lo has visto, trabajándolo y montándolo bien. Son las 6 de la tarde, pero es que ya lo teníamos a las 5 o así, ya lo teníamos colocado. Así es. Y tapadito para que ahora la gente lo pueda degustar con el estupendo chocolate de cocoa. Bueno, ¿y cómo ha sido esa preparación? Bueno, pues ha sido como hacemos nosotros al roscón, con mucho cariño y en vez de hacerlo redondito, pues a tiras más largas para ir uniéndolo. Además, coincidiendo en estas fechas tan importantes para Productos Lozano, que alarga esos turnos de personal también para hacer todos esos roscones que se piden en Elche, pero también por otros lugares, por otros territorios españoles. Sí, por toda la provincia. Que es que la gente ya lo tenemos por aquí, aportando también su granito de arena con esas monedas solidarias. Hay que dejarle sitio para eso porque lo importante es esto, que la gente sea solidaria, tanto ganando sangre como ganando dinero para Cáritas o para cualquier otra organización. Nos decía eso donando sangre porque también Productos Lozano, como cada año, estuvo con nosotros en el maratón de Quiero Ser Solidario, ese maratón de donación de sangre. Y bueno, una cita más esta de este roscón gigante que también ha querido colaborar con nosotros con este pedazo de roscón. Muy bien. A ver si, bueno, hay para mil y pico de personas. Bueno, mil y pico y un roscón, vamos, de categoría, eso sin duda. Seguro, sí. Bueno, muchas gracias, José Luis. A vosotros. Bueno, pues ya lo están viendo en imágenes. Como están viendo ahora, la gente ya está cogiendo ese roscón, está aportando su granito de arena, como decíamos, esas monedas en esa urna a beneficio de Cáritas Elche. Y ahora está con nosotros la presidenta, la presidenta de Cáritas Elche, Mari Carmen Martínez. Muy buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, una tarde solidaria, una tarde de Navidad, una tarde muy importante para Cáritas. Ya, 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 ya. Llego ahora mismo y veo que hay una animación y la gente bastante pasando y muy bien, muy bien. Una idea buenísima, ¿eh? Son muy importantes este tipo de actividades, pues para intentar reunir al máximo de público posible y así, pues, que les sea más accesible, ¿no?, esta manera de colaboración. Así, además, las personas pasan y se quedan así como extrañas, ¿no?, y es una manera de colaborar y de hacerse solidarios, ¿eh?, que eso todavía falta un poquito, pero ya la gente se va, se va concienciando que hay que ser solidarios con los demás. ¿Qué le pareció esta idea cuando se la trasladaron, Mari Carmen? Yo cuando me lo dijeron, digo, madre mía, qué idea más buena, qué personas con qué inteligencia y cómo se preocupan por los demás, ¿no? Y la verdad es que ahora cuando he entrado, digo, madre, pues yo me creía que no iba a ser tanto, ¿no?, la atracción de tantas personas. Parece que, a ver, todo en estas fechas, parece que a todos nos saca ese rinconcito bueno que tenemos todos, ese por hacer por los demás, que siempre debería ser durante todo el año, pero la verdad es que en estas fechas todos queremos ayudar, ¿no?, a los más desfavorecidos. Sí, sí, muy bien, además, parece que no, pero sí que las personas tienen su, cada una tiene su corazón un poquito de ternura y de decir, hay que ayudar a los que no tienen, eso es verdad. ¿Cómo son estas fiestas tan entrañables para ellos? Hemos visto esas fotografías que subía Caritas a Facebook, pues que al final sea una cena de noche buena, lo más amena posible y calurosa, cercana, ¿no? Sí, además, una noche para ellos, ¿no? Los voluntarios somos los que servimos las mesas y no los dejamos a ellos que se levanten y muchos voluntarios allí diciendo, no os levantéis, nosotros servimos esta noche y muy bien, la gente colaborando estupendamente. Oye, Mari Carmen, que así que nos da ganas de ponernos a bailar estos pillancicos también, ¿no? Sí que es verdad, sí, sí que es verdad, los pillancicos te atraen con esa alegría, ¿no?, y ese sentir, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en directo en el Che de Televisión. A vosotros, a vosotros, muchísimas gracias y que Dios dé mucha salud y que os bendiga. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que realiza. Gracias, gracias. Bueno, tenemos que decirles, el Che de Televisión realizando este programa en directo en el Paseo de la Estación y estamos viendo ya a esos niños con ese chocolate en la mano, con ese roscón. ¿Cómo está ese roscón? Bueno, no he probado aún, pero me imagino que bueno. Bueno, ya el chocolate calentito también en la mano. Sí, sí, apetece, apetece. ¿Con quién has venido hoy? Pues con mi marido que está ahí y con mi hijo. Oye, ¿y tú tienes ganas de tomarte ese chocolate? Uy, que se nos escapa la moneda, que se nos escapa. Ahí la tenemos, que no se escape, por favor, ni un euro ni un céntimo, que todo pequeño granito de arena, pues nos hace bastante. Hola, ¿qué tal? Ya has podido probar ese roscón, hemos visto que un pequeño mordisco, ¿no? Sí, muy bueno, muy rico, la verdad. Pues nada, a disfrutar con los niños y nada, y todo sea por una buena causa. ¿Sabías de esta actividad? Pues me enteré por las redes sociales y nada, muy bien. La verdad es que es un momento muy bonito para todos, para los niños, para la familia y para pasarlo bien. Y una tarde pues distinta. Pues nada, a disfrutar de ese roscón y ese chocolate. Muchas gracias, muy amable. Pues ahí los vemos a todo el público que nos está pasando por aquí también, y ahora nos vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida volvemos aquí en directo en Eche Televisión desde el Paseo de la Estación con esta magia de la Navidad. Desde 1975 en Quesos Cantop venimos elaborando de manera artesanal quesos frescos de cabra. Y ahora los procesos de producción se han actualizado y mejorado con nuevas y modernas instalaciones para que el auténtico sabor tradicional llegue a todos los hogares y establecimientos. Con una amplia y variada oferta de nuevos quesos madurados y curados que hacen de Quesos Cantop el queso indispensable en toda clase de platos. Quesos Cantop. Quesos frescos tradicionales desde Elche al resto del mundo. Este año el Arca, con la patrona de Elche, volverá a llegar hasta la playa del Tamarit y Cantop correrá hasta la plaza de Bikes para dar la buena nueva. Elche Televisión estará allí para ofrecerte en directo el hallazgo del Arca y la carrera de Cantop. El 28 de diciembre, programación especial. Podrás seguir en directo los actos de celebración de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Con el patrocinio de Pegar, concesionario Mercedes-Benz en Elche, Orihuela y Torrevierta. Nuevo GLC. Llegamos tarde. Elige tu propia ruta. No hay sitio. Mira, allí. Aparca a tu manera. Nuevo GLC. Carácter inconformista. En las cafeterías Lozano Repostería Artesanal, volverás a sentir el sabor de lo tradicional. Abierto en calle Benito Pérez Galdós 66 y Hermanos Navarro Caracena 116, con horario continuo a partir de las 7 de la mañana. Especial Roscones Productos Lozano. Tradicionales, rellenos, eróticos, en todos los tamaños. Disfruta los Estos Reyes. Productos saludables, concienciados con la naturaleza y el medio ambiente. Sport. Algo de glamour. Elegancia. Sobre todo, comodidad. Salvador Artesano. Y si eres del club, 10% de descuento adicional en todas tus compras. Y muchas ventajas. Infórmate en salvadorartesano.com barra club. Tardeo Senior Preubas. La Concejalía de Mayores organiza una despedida de año muy especial para la ciudadanía senior. Elche Televisión te ofrece con tal motivo un programa especial en el que llevaremos hasta los hogares de Elche esta celebración en la que habrá baile y sorpresas. Celebra la Nochevieja de los Mayores con Elche Televisión. Ya a la venta, Cansonetes de Fil y Cotó. Una nueva publicación conmemorativa del histórico libro de las canciones tradicionales y licitanas en edición bilingüe valenciano y castellano. Cansonetes de Fil y Cotó. Una edición revisada y ampliada incluyendo un compact disc y una tarjeta USB con las interpretaciones del histórico grupo La Tabala. Será el mejor regalo en estas fiestas navideñas. Cansonetes de Fil y Cotó, editado por la Fundación Radio Elche, Radio Elche Cadena Ser, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche. En Guayn, el regal de Nadal. Desde Compromís per Ells, volem celebrar amb vosaltres aquests días de festa y la arribada del año 2020. A més, volem invitarvos a apostar pel comercio local, el consum de productes de Candells y disfrutar de nuestras carreras y places. En estos días están especialmente presentes nuestros valores de solidaridad, de inclusión y también de diversidad. Y nuestro deseo es que en el año 2020 Elche sea todavía más acogedora, más feminista y más humana. Y que además, en el próximo año, sigamos luchando contra el cambio climático y transformando nuestro municipio para hacerlo más verde y más sostenible. Per tot el que som y tot el que emda a conseguir... ¡Feliz I Know! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 o sea, acabarse todo esto, es valorar un poco el trabajo que hemos hecho y este año, pues es muy especial porque recordamos a Víctor hemos colocado una figura de Víctor en el Belén, que la habréis visto y bueno, pues estamos un poquitín muy contentos pero por ahí un pellizco por ahí dentro que nos está un poco, pero bueno Con Víctor en el pensamiento siempre Con Víctor en el pensamiento, pero bueno, la vida sigue y tenemos que continuar y tenemos que salir adelante O sea, que aún más especial si cabe porque se lo dedican a Víctor y ahora dentro de poquito pues iremos al pregón que sabemos que Pepe Antón también la va a hacer muy bien y bueno, pues en esa, inauguramos Hoy es un día de fiesta y un día muy contentos porque ya digo, porque hemos llegado, como dicen los montañeros hemos hecho cumbre, hemos llegado a la cumbre hoy hemos acabado eso El premio, ¿no? de todo el esfuerzo El premio de todo eso es subir y acabarlo Lo hemos hecho y aquí estamos Bueno, nosotros ya hemos visto a la dama de Elche y a Cantó están un poco complicados de encontrar este año Bueno, es que hay que tener en cuenta que la dama de Elche que ponemos que estaba, ella apareció aquí en un ribazo así también pues la hemos querido poner en ese sitio y Cantó viene por el camino Pero los niños, los niños lo verán una vez, dos veces pero a qué de dos, ellos lo encuentran todo lo encuentran todo y disfrutan con ello Como decíamos, a punto de empezar el pregón de Navidad de este año está con nosotros ahora mismo Mariola Galeana, concejala de fiesta Muy buenas noches Hola, buenas noches Un día especial para la ciudad de Elche Un día súper especial porque por fin todos teníamos todas esas ganas tremendas de poder ver e inaugurar el Belén Ese Belén tan, vamos, para mí espectacular año a año es complicado superarse pero sí que es verdad que la Asociación de Belenistas un año más se han superado con ese Castillo de Herodes impresionante, chulísimo además es un Belén que puedes estar horas y horas luego dicen, se hacen cola, claro puedes estar horas y horas observándolo porque sacarás un detalle diferente una figurita que se te había escapado un reto que nos habían puesto es que había ahí escondida entre el Belén, la Dama de Elche, reto a todos los ilicitanos, ilicitanas a que la encuentren y que manden hashtag, la Dama de Elche en el Belén está en tal sitio bueno, quiero decir, es espectacular, impresionante tenemos uno de los mejores Belenes de, me atrevería a decir, de España es un trabajo que hay que elogiar porque, vamos, los belenistas están un año entero terminan, recogen ahora en enero y comienzan el Belén para el año siguiente le dedican muchísimas horas y yo desde aquí la verdad que se lo agradezco porque al final nos dejan a todos alucinados, maravillados con esta obra de arte y bueno, esto es un reclamo tanto para todos los vecinos y vecinas como para visitantes de fuera porque, como decía, es uno de los mejores Belenes de España incluso, bueno, de la provincia por supuesto Alicante también tiene unos buenos Belenes pero nuestro Belén considero que es muchísimo mejor claro, yo tengo que tirar para nuestra tierra no, pero sí que la verdad que desde aquí vuelvo a agradecer una vez más a la Asociación de Belenistas por este gran trabajo y yo la verdad que si veis las caritas de todos de los niños, de no tan niños de mayores, alucinando haciendo cola para verlo y bueno, ya te digo, una maravilla una maravilla tanto la representación como nos han hecho del pesebre como, vuelvo a repetir yo me he quedado una de las componentes que me ha impactado es el Castillo de Herodes y luego, pues que a lo largo del ciclo que vas recorriendo el Belén se inicia, pues como si fuera un día de verdad comienza el amanecer y así va evolucionando hasta el anochecer la verdad que vais a quedar todos y todas maravillados con este Belén que nos hacen este año nuevamente la Asociación de Belenistas ¿qué le ha parecido el Belén? no lo he visto aún pero va a verlo hombre, claro, voy a verlo como todos los años, ¿no? como todos los años ¿qué le parece este tipo de tradiciones? es una tradición que tenemos y mira, hay que seguirla no lo hemos visto todavía estamos deseosos pero vamos a esperar a que la cola sea un poquito más pequeña ¿les han contado que está la Dama de Elche y tienen que encontrarla? no, pero ahora la buscamos ¿qué les parece esta tradición? bien, muy bien ¿por qué no? muy bonita para los nenes ¿vienen con la familia? todos, a completo falta el perro, pero... bueno, espectacular, espectacular ¿ha encontrado la Dama de Elche? pues no, la verdad es que no la ha encontrado en ningún lado ¿la cantó? ¿cantó? ¿estaba? pues no, no lo he visto ¿qué le parece este tipo de tradiciones? bueno, es fabuloso y fantástico para todo el pueblo y para las navidades, claro ¿qué le ha parecido el Belén? pues es precioso está... es muy bonito es muy emocionante porque yo de niña estuve viviendo aquí y he vivido esto antes pero tengo un vago recuerdo y ahora me ha encantado ¿no es de aquí? ¿de dónde viene? de Alicante ¿y por qué razón ha venido a ver? porque viví aquí de pequeña y... no, no he venido a la inauguración del Belén expresamente ¿qué es lo que más le ha gustado? me ha gustado todo a mí Elche aunque sea de Alicante soy una enamorada de Elche ¿ha podido encontrar a la dama de Elche? no no la he visto no pues tiene que volver para ver si la encuentra sí, no te preocupes yo vengo todos los jueves aquí volveré a verlo ay, precioso me ha gustado mucho ¿ha podido encontrar a la dama de Elche? no ¿sabíais que estaba? no la hemos visto, ¿verdad? no me han dicho que estaba al lado de los olivos pero no la hemos visto ¿ya cantó? tampoco ay, qué pena ¿y a ti qué te ha parecido? muy chulo ¿y este tipo de tradiciones que se hacen en Elche te gustan? sí pero te gusta la Navidad entonces mucho sí ¿por qué recomendaríais que venga la gente a ver este Belén? porque está muy bien hecho parece una ciudad de verdad está precioso tenéis que venir de verdad que está muy chulo y seguimos en directo en Elche Televisión en este programa especial del roscón gigante solidario beneficio de Caritas Elche aquí en el paseo de la estación en la feria de Navidad y con quién puedo estar mejor que en la feria de Navidad pues con la concejala de fiestas Mariola Galeana hola Mariola ¿qué tal? hola muy buenas noches bueno hay que decir que la concejalía de fiestas ha puesto su colaboración ha colaborado con Radio Elche Canacer en cerros con gigante solidario pues que tan importante es esta estas iniciativas en estas fiestas navideñas por supuesto como decía días atrás estas iniciativas en momentos tan entrañables tan mágicos que desafortunadamente hay gente tan desfavorecida en esta bueno en la ciudad pues iniciativas como estas la verdad que hacen que todo el mundo se vuelque en este roscón solidario como podréis haber visto a lo largo del día han habido aquí y siguen habiendo colas la gente está encantada entusiasmada y sobre todo dando un pequeño donativo que al final pues como sabéis se donará a Cáritas y bueno pues nada pues para ayudar a toda esta gente que en estos momentos pues pueda estar sufriendo alguna pequeña dificultad bueno 40 metros de roscón solidario realizado por productos Lozano también tenemos chocolate calentito de chocolatería Cocoa pues todo pues para amenizar en esta tarde noche solidaria que es muy importante que aunque pongamos un poquito pero que aportemos nuestro granito de arena por supuesto por supuesto siempre que hay que apoyar porque en definitiva va para una causa solidaria muy bonita para ayudar como decía gente desfavorecida en estos momentos y todo granito de arena tampoco es un es simbólico dejar alguna alguna pequeña pues eso algún pequeño aportación para que para que podamos tener una buena recaudación y que Cáritas y todas estas personas pues se sientan en estas fechas muy queridos y acogidos con nuestra ayuda todo este Rosco Solidario realizado en este punto tan mágico de la feria de navidad de Elche en el base de la estación bajo este gran árbol de navidad con la feria de atracciones delante con el mercado de navidad mejor punto no podía ser la verdad que he de decir que es un marco estupendo desafortunadamente yo estuve el día de la inauguración bueno salió un poco lluvioso como todos sabéis pero al final la inauguración salió adelante y el resto de días he venido por la mañana por las dificultades que tenía porque iba con muletas y demás pero hoy he venido por la noche y la verdad que el marco está estupendo el guirnaldas el gran árbol teníamos estos días atrás la casita de papá noel la feria de atracciones el mercadillo el roscón solidario la gente los niños la ilusión que más queremos es un marco estupendo como decías bueno ya estamos a 27 de diciembre pero aún nos quedan unos días por delante de seguir viniendo aquí con la familia con los amigos a poder disfrutar si por supuesto mira hoy precisamente una amiga por facebook del instituto que hacía muchísimos años con ella la voy a saludar desde aquí Begoña gracias por tus palabras me decía oye habéis hecho un proyecto este año estupendo para que las familias podamos disfrutar con nuestros peques y podamos estar pues en un lugar en el cual los niños puedan divertirse con esos talleres que habéis proyectado las manualidades las atracciones de feria y la verdad que bueno desde el minuto uno como bien sabes Jéssica esa idea es para que la disfruten todos pero como no para nuestros peques que tengan ese componente de ilusión y de ocio que hacía falta en esta ciudad y el día de la inauguración como bien desea era un día un poquito lluvioso pero está haciendo ahora unos días para el disfrute de verdad de todos estamos con la chaquetita abierta y podemos venir todos niños pequeños también y todos sin problema ningún si la verdad que el tiempo está acompañando de una manera super agradable ahora mismo hace una temperatura genial para salir a pasear para acercarse aquí para probar este roscón y bueno como decías hace un momento la feria continúa el mercadillo navideño continúa y estaremos aquí hasta el 6 de enero decir que el día 4 de enero tendremos aquí en la casita a los pages de los reyes a los pages reales anunciando la llegada de los reyes así que a lo largo de este fin de semana acercaros todos pero a partir del 4 estarán los pages reales aquí bueno hoy es 27 de diciembre estamos aquí tranquilamente celebrando la navidad estas fiestas navideñas pero bueno nosotros no nos tenemos que acostar muy tarde mañana nos queda una jornada intensa y desde bien temprano sí bueno muy temprano muy temprano yo creo que en torno a las 4 tendremos que levantarnos 4, 4 y media como apurando muchísimo pero hay que ser previsores y madrugar ir a apoyar mañana en ese hallazgo de la Virgen esa representación que se hace en la playa del Tamariz animo a todos los ilicitanos que se acerquen además este año cae sábado con lo cual el domingo se puede descansar van a ponerse autobuses vamos a doblar este año el ayuntamiento esperando eso que al caer sábado vaya a surgir mucho más afluencia de público y animaros a todos a que os acerquéis a que veáis esa representación tan característica y tan bonita que tiene nuestra ciudad como es el hallazgo de la Virgen y luego pues animaros a hacer la romería porque es bonita bonita de hacer yo este año lamentablemente iré al hallazgo no haré la romería como todos sabéis el percance que tuve pero bueno estaré luego esperando a ti y a todos en la paraeta y luego como no recibiremos a Cantó en esa magnífica bomba y carrera que va a realizar hasta el ayuntamiento y posteriormente la procesión que se vaya a hacer ya como es más cortita sí que podré hacerla Bueno, Mariela Galeana muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por colaborar en este Roscon Gigante Solidario gracias a vosotros y una vez más no se me caen los anillos de decirlo ni mucho menos muchas gracias porque esa iniciativa aunque nosotros como ayuntamiento la concejalía de fiestas ha apoyado y ayudado fue una idea de Miguel Terol de Elche Televisión de la cadena Shell ellos se han volcado con este Roscon Solidario y como no como decías al principio a Mariela Lozano por su gentileza y a Chocolates Cocoa muchas gracias a vosotros y hablábamos con Mariela Galeana de mañana mañana recordamos también una cita importante que pueden seguir con nosotros con Elche Televisión también directo desde las 7 menos cuarto de la mañana Elche Televisión hará un programa especial en directo desde la playa del Tamariz con el hallazgo del arca de la Virgen de la Asunción posteriormente también a las 3 menos cuarto también programas en directo conexión en directo desde la plaza de Bais con esa bombada carrera de Cantó y después a la playa de Licitans ya saben jornada de la avenida de la Virgen con nosotros y seguimos en directo en Elche Televisión en el paseo de la estación son las 7 menos 20 de la tarde como pueden ver sigue muchísimo público pasando por aquí para recoger sus hurros con también su chocolate y vamos a preguntarle a ver que cómo va ¿han podido probar ya algo? vamos a ello vamos a ello ¿cuánto tiempo han estado esperando? muy poquito cinco minutos que animan a todo el mundo a que se pase por aquí que vengan que vengan sí está buenísimo ¿qué les parece este tipo de actividad? muy buena esto es bueno para todos sobre todo pues para apoyar a los más perjudicados claro es verdad bueno muchas gracias que lo disfruten me voy un poquito para adelante porque si no la gente nos pasa por aquí y bueno como decíamos disfrutando en estas jornadas de Navidad celebrando las fiestas navideñas como mejor se puede hacer ayudando a los más necesitados ya saben estamos en directo en Elche Televisión en el paseo de estación gracias a nuestros patrocinadores también a Serra Impor Escoda Elche a la Concejalía de Fiestas a Productos Lozano que son los que han realizado este roscón gigante de 40 metros parece fácil decirlo pero son 40 metros de roscón además decimos parece fácil pero es que en estas fechas están señaladas para ellos en los que trabajan de noche duplican su personal para poder llevar los roscones a todos los rincones de España roscones que los hacen de todas clases los tradicionales también los que van rellenos de crema de cabello de ángel los que tienen sorpresas hasta más especiales de por lo menos curiosas roscones para todos pero es que también tenemos que destacar el chocolate que están sirviendo vamos a ver por aquí ¿cómo van esos chocolates? José de maravilla de maravilla bueno a mí me ha estado diciendo la gente que está buenísimo me alegro mucho nos satisface que la gente opine así una jornada bonita la verdad que sí pues nada seguir sirviéndole gracias oye me puedes dar uno José perdón me puedes dar uno para mí ahí está lo tengo preparado muchas gracias es que yo no me puedo quedar sin mi chocolate vamos a probarlo a ver exquisito yo si les parece voy a terminarme este chocolate y hacemos una breve pausa y volvemos aquí en directo en Eche Televisión ya a la venta Cansonetes de Filicotó una nueva publicación conmemorativa del histórico libro de las canciones tradicionales y licitanas en edición bilingüe valenciano y castellano Cansonetes de Filicotó una edición revisada y ampliada incluyendo un compact disc y una tarjeta USB con las interpretaciones del histórico grupo La Tabala será el mejor regalo en estas fiestas navideñas Cansonetes de Filicotó editado por la Fundación Radio Elche Radio Elche Cadena Ser con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche En Wine el regal de Nadal Sport Algo de glamour Elegancia Sobre todo comodidad Salvador Artesano Y si eres del club 10% de descuento adicional en todas tus compras y muchas ventajas Infórmate en salvadorartesano.com barra club Un paso por delante En las cafeterías Lozano repostería artesanal volverás a sentir el sabor de lo tradicional Abierto en calle Benito Pérez Galdós 66 y hermanos Navarro Caracena 116 con horario continuo a partir de las 7 de la mañana Especial Roscones Productos Lozano Tradicionales Rellenos Eróticos En todos los tamaños Disfruta los Estos Reyes Productos saludables Concienciados con la naturaleza y el medio ambiente Desde 1975 en Quesos Cantop venimos elaborando de manera artesanal Quesos Frescos de Cabra Y ahora los procesos de producción se han actualizado y mejorado con nuevas y modernas instalaciones para que el auténtico sabor tradicional llegue a todos los hogares y establecimientos Con una amplia y variada oferta de nuevos Quesos madurados y curados que hacen de Quesos Cantop el queso indispensable en toda clase de platos Quesos Cantop Quesos Frescos Tradicionales desde Elche al resto del mundo Tardeo Senior Preubas La Concejalía de Mayores organiza una despedida de año muy especial para la ciudadanía senior Elche Televisión te ofrece con tal motivo un programa especial en el que llevaremos hasta los hogares de Elche esta celebración en la que habrá baile y sorpresas Celebra la noche vieja de los mayores con Elche Televisión La Concejalía de Mayores Este año el Arca con la patrona de Elche volverá a llegar hasta la playa del Tamarit y Cantó correrá hasta la plaza de Bikes para dar la buena nueva Elche Televisión estará allí para ofrecerte en directo el hallazgo del Arca y la carrera de Cantó ¡A la playa ilícita! ¡Sí! ¡Sí! El 28 de diciembre programación especial podrás seguir en directo los actos de celebración de las fiestas de la Avenida de la Virgen ¡Morre no! ¡Morre no! ¡Morre no! Con el patrocinio de Pegar Concesionario Mercedes-Benz en Elche Orihuela y Torreviela Nuevo GLC Llegamos tarde Elige tu propia ruta No hay sitio Mira, allí Aparca a tu manera Nuevo GLC Carácter inconformista Carácter inconformista Des de Compromís per Ells volem celebrar amb vosaltres aquests días de festa y la arribada del año 2020 A més, volem invitarvos a apostar pel comerç local el consum de productes de Candells y disfrutar de nuestras carreras y places En estos días están especialmente presentes nuestros valores de solidaridad de inclusión y también de diversidad y nuestro deseo es que en el año 2020 Elche sea todavía más acogedora más feminista y más humana y que además en el próximo año sigamos luchando contra el cambio climático y transformando nuestro municipio para hacerlo más verde y más sostenible Per tot el que som y tot el que em da conseguir Feliz Aino Y seguimos en directo en Eche Televisión como les decía en el paseo de la estación celebrando las fiestas con este magnífico roscón gigante solidario de 40 metros realizado por Productos Lozano y también con un chocolatito calentito que viene genial en estas fechas por la churería Cocoa ya saben un programa especial roscón también con la colaboración de la Concejalía de Fiestas y también un programa patrocinador por Serra Import Skoda en Elche como les decía a todo el público un roscón de 40 metros realizado pues más para un millar de personas que ya están pasando desde las 6 que hemos empezado este programa ya iban pasando ya iban haciendo cola para degustar este magnífico roscón que algunos también se han llevado esos premios que van escondidos dentro de este roscón y el chocolate que todo el mundo dice que está buenísimo y aún tenemos roscón para que sigan pasando para que sigan disfrutando de esta magia de la Navidad que tenemos aquí en la Feria de las Atracciones también en el mercado de Navidad que tenemos aún fechas por delante muy mágicas llenas de cenas en familia de cenas con amigos y que nos viene bien algún producto que otro que podamos adquirir por aquí también productos que podamos regalar para amigos invisibles para los Reyes Magos que también están a puntito de llegar y estamos aquí muy bien acompañados de esta magia de este magnífico árbol de Navidad de más de 6 metros de altura y que también acogerá a los Pajes Reales de los Reyes Magos pues la semana que viene que los tenemos a puntito ya de pasar por aquí por la ciudad de Elche como les decía más de un millar de personas pueden degustar hoy este roscón y este chocolate y aún sigue pasando por aquí mucha gente vamos a preguntar buenas tardes a ver a ver vengan por aquí a ver que les hemos pillado roscón y chocolate no puede faltar no 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 ¿han podido ya degustarlo o no? todavía no no nos ha dado tiempo no nos ha dado tiempo ¿y eso que han pasado por aquí? ¿perdón? ¿y eso que han pasado por aquí? pues nada que estamos viviendo aquí en Elche y hemos dicho vamos a pasar con la pequeñita a ver la pequeñita quiere hablar ¿qué quiere decir? bueno porque la pequeñita también quiere comer chocolate también quiere probar ese roscón solidario pero muy importante que como les decíamos este roscón gigante sea en beneficio de Caritas Elche que todo el mundo por favor que pase por aquí como buenamente pueda pues haga su aportación en esa urna de cristal que tenemos ahí al final del roscón pues con aquello que pueda pero sobre todo es a beneficio de esas personas más vulnerables en estas fiestas que no pueden estar celebrando esas fiestas como los demás en sus casas con sus seres queridos y con esas comidas tan copiosas que nos deja a todos KO vemos también a José Fernández en imagen preparando esos chocolates a todos los compañeros de José Luis Lozano de Productos Lozano pues dándole a la gente que está pasando por aquí sus productos su roscón solidario que como les decía están haciendo un trabajo enorme en estos días porque para realizar un roscón de 40 metros en estas fechas tan importantes que realizan roscones de todo tipo para toda España pues no es fácil y nosotros ahora también vamos a seguir disfrutando de la Navidad pero ahora con un reportaje de tarjetas de postales navideñas ¡Gracias! 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 hemos querido sacar del archivo de nuestro maravilloso archivo un tesoro que son estos crismas que pertenecen a la colección personal de Sánchez Guarnet y lo que hemos querido hacer es ver hacer una retrospectiva de 40 años de crismas que hemos podido hacer porque Sánchez Guarnet las guardó durante 40 años entonces se puede ver cómo han ido evolucionando y para nosotros es muy importante poner en valor el archivo y sacar esos pequeños tesoros que están ahí ocultos y ponerlos a la vista de todo el mundo todas las exposiciones que realiza Cultura siempre se proyectan y se programan con la intención de que estén abiertas a todo el mundo ¿Es una visita para venir en familia en amigos en estas fechas tan especiales? Por supuesto forma parte de las actividades que hemos preparado para los más pequeños y también para venir en familia de hecho como los expositores están a la altura de una persona adulta hemos comprado unos cuantos banquitos para que los niños se puedan subir y puedan apreciar los crismas perfectamente durante estas semanas de vacaciones también hemos programado algunas actividades en las bibliotecas visitas guiadas a la exposición y también por supuesto las actividades culturales del MAE para niños La exposición nace de un fondo de un fondo histórico que es el fondo del intelectual filólogo y especialista en lengua valenciana Manuel Sánchez-Guartner que tenía una colección de tarjetas navideñas bastante importante y entonces hemos pensado que podía ser coincidiendo con la festividad de Navidad pues podía ser interesante montar una historia de la tarjeta postal en España a partir de su colección Vimos el paso no solo de al final el paso de la historia de Elche también en estas tarjetas Bueno, él tenía muchas relaciones con de hecho hemos vivido desde el inicio de las tarjetas en España que vienen ligadas a la petición de Hinaldos de Serenos Lecheros etcétera y el final de la exposición es le hemos llamado la Navidad más personal de Sánchez-Guartner porque ahí intentamos representar o escenificar sus relaciones él tenía relaciones con pintores intelectuales gente del mundo académico gente con la que había trabajado pero por ejemplo con Elche nos ha parecido interesante porque él también tenía relación con Elche hemos puesto una tarjeta que le envía Castillejos Castillejos tuvo más relación con él hemos también puesto otra tarjeta de Alberto Asencio muy ligado al Misteri de hecho sabemos que Sánchez-Guartner tuvo relación y tuvo conocimiento del Misteri y esperamos que ahora que estamos digamos investigando sobre su fondo nos aparezca algo de lo que hizo en Elche esperamos esperamos lo ansiamos casi y entonces hemos querido que también Elche estuviera presente en la exposición bueno vemos también un aparato radiofónico de la época una aportación de Radio Elche que en Asencio si la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque hemos contado sobre todo con la colaboración de la radio de Radio Elche y nos bueno nos pareció interesante porque en cierto modo la tarjeta postal desapareció en el momento en que digamos la primera desaparición es cuando los teléfonos se instauran en las casas en los domicilios nos pareció interesante bueno ese efecto vintage que produce el tener una radio cuando antes solamente teníamos la radio cuando Radio Elche emitía sus cuñas el cuento de los cuentos navideños de Radio Elche entonces bueno han tenido ha sido muy grata la colaboración además se prestaron enseguida a colaborar la ternura que hay en ti me acariciará y al final podré vivir la más bella navidad frente a la chimenea contemplándonos los dos haremos la promesa de nunca decir adiós la ternura la ternura la ternura Este año el Arca, con la patrona de Elche, volverá a llegar hasta la playa del Tamarit y Cantó correrá hasta la plaza de Bikes para dar la buena nueva. Elche Televisión estará allí para ofrecerte en directo el hallazgo del Arca y la carrera de Cantó. El 28 de diciembre, programación especial. Podrás seguir en directo los actos de celebración de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Con el patrocinio de Pegar, concesionario Mercedes-Benz en Elche, Orihuela y Torrevieja. Nuevo GLC. Llegamos tarde. Elige tu propia ruta. No hay sitio. Mira, allí. Aparca tu manera. Nuevo GLC. Carácter inconformista. Nuevo GLC. Carácter inconformista. Desde Compromís per Ells, volem celebrar amb vosaltres aquests días de festa y la arribada del año 2020. A més, volem invitarvos a apostar pel comercio local, el consumo de productos de Candells y disfrutar de nuestras carreras y places. En estos días están especialmente presentes nuestros valores de solidaridad, de inclusión y también de diversidad. Y nuestro deseo es que en el año 2020, Ells sea todavía más acogedora, más feminista y más humana. Y que además, en el próximo año, sigamos luchando contra el cambio climático y transformando nuestro municipio para hacerlo más verde y más sostenible. Per tot el que som y tot el que em da a conseguir... ¡Feliz I Know! Desde 1975, en Quesos Cantó, venimos elaborando de manera artesanal quesos frescos de cabra. Y ahora, los procesos de producción se han actualizado y mejorado con nuevas y modernas instalaciones para que el auténtico sabor tradicional llegue a todos los hogares y establecimientos. Con una amplia y variada oferta de nuevos quesos madurados y curados que hacen de Quesos Cantó, el queso indispensable en toda clase de platos. Quesos Cantó, quesos frescos tradicionales desde Elche al resto del mundo. Tardeo Senior Preubas La Concejalía de Mayores organiza una despedida de año muy especial para la ciudadanía senior. Elche Televisión te ofrece con tal motivo un programa especial en el que llevaremos hasta los hogares de Elche esta celebración en la que habrá baile y sorpresas. Celebra la Nochevieja de los mayores con Elche Televisión. Ya a la venta Cansonetes de Filicotó, una nueva publicación conmemorativa del histórico libro de las canciones tradicionales y licitanas en edición bilingüe valenciano y castellano. Canzonetes de Filicotó, una edición revisada y ampliada incluyendo un compact disc y una tarjeta USB con las interpretaciones del histórico grupo La Tabala. Será el mejor regalo en estas fiestas navideñas. Canzonetes de Filicotó, editado por la Fundación Radio Elche, Radio Elche Cadena Ser, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche. En Guayn, el regal de Nadal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Verás a sentir el sabor de lo tradicional. Abierto en calle Benito Pérez Galdós, 66 y Hermanos Navarro Caracena, 116. Con horario continuo a partir de las 7 de la mañana. Especial Roscones Productos Lozano. Tradicionales. Rellenos. Eróticos. En todos los tamaños. Disfruta los Estos Reyes. Productos saludables, concienciados con la naturaleza y el medio ambiente. Y estamos en directo en Elche Televisión. Seguimos aquí en el Paseo de la Estación, en este Roscon gigante, solidario a beneficio de Caritas Elche. Tengo a mi lado a Javier Rubiras, el coordinador provincial de Caritas. Muy buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué le parece la iniciativa hoy y sobre todo la acogida del público de Elche? Bueno, pues muy contentos porque es un éxito temendo, siendo la primera vez, que siempre cuesta más, pues la verdad es que viendo la respuesta de la gente y el ambiente que hay, bueno, muy contentos. Bueno, hoy hemos empezado la vuelta de esta conexión, me han visto mirando el móvil porque estamos mirando la temperatura. Queríamos ver qué temperatura estaba haciendo ahora, hace entre 12 y 13 grados. Y es que aún así, más o menos hace una buena sensación térmica, pues para el disfrute de todos, para que podamos estar así como toda la gente que está, que lo vemos que están disfrutando. Pasando por aquí, a por su chocolate, a por su roscón, disfrutando, pero sobre todo aportando ese granito de arena tan especial. Sí, la verdad es que todo está ideal hasta la temperatura, que ni mucho frío, pero sí que apetece el vasito de chocolate. Lo cierto es que a nosotros siempre que, bueno, se hace algo de este tipo solidario, ya nos reconforta ver el ambiente, la iniciativa o que se nos proponga hacer algo así solidario. Ya nos sentimos muy acompañados. La verdad es que es una suerte. Mucho más, bueno, pues viendo eso, la respuesta y la gente cómo está colaborando y dejando su granito de arena. Son fechas también muy importantes para Cáritas. Fechas deben ser durante todo el año, pero sí que es verdad que la gente se vuelca un poquito más en estas fechas. Sí, para nosotros es una oportunidad de hablar de ese trabajo que es todo el año, pero sabemos que en Navidad son fechas que nos volcamos todos. Y bien, es un momento de... te permite entablar una conversación o explicar qué es lo que hacemos o qué es lo que queremos hacer y cómo se puede colaborar. O sea que nosotros aprovechamos muy bien estos días. Y como coordinador provincial, cuéntenos, Javier, cuáles son algunos de esos proyectos que se llevan a cabo. Bueno, pues nosotros estamos tratando de trabajar mucho todo lo que tiene que ver con el empleo, la empleabilidad. Porque, bien, está muy bien dar, como decimos siempre, la oportunidad o pagar un recibo o una ayuda para los libros del colegio, pero no nos conformamos con eso. Lo importante es que cada uno podamos, bueno, pues mantener nuestra familia o salir adelante o cumplir nuestros sueños. Y eso pasa por el empleo. Pasa porque todos tengamos oportunidades de empleo. Un empleo de calidad, no simplemente un empleo temporal o parcial, sino un empleo con las horas suficientes y con la duración suficiente como para uno poder, bueno, pues comprar una vivienda o alquilar o tener una familia o pensar en familia. Son problemas que parecen... no solo afectan a nivel individual. Estamos en un país donde la pirámide demográfica está totalmente invertida. Estamos al nivel de Japón y esto es un problema de futuro. El informe FOESA que salió hace unas semanas nos habla que este es un problema presente y de futuro. Ahora cuatro abuelos pueden mantener un nieto y cuidarlo. Dentro de unos años no sabemos si ese nieto va a poder mantener a esos cuatro abuelos. Esta es una pregunta importante y, bien, creemos que el empleo, entre otras cosas, es una respuesta a esto. Bueno, y para ello, para buscar ese empleo en el mercado laboral, es muy importante la formación. Por eso también Caritas organiza esos talleres, ¿no?, para preparar a aquellos que están deseando encontrar ese huequito en el mundo laboral. Claro, el empleo tiene muchas partes. Uno es aprender un oficio, tener una formación y estamos haciendo esos cursos homologados, es decir, que la gente sale con un título que es oficial. Pero también hay que trabajar los pasos previos. Hay cosas que aprendemos en la familia si tenemos la suerte que nos lo enseñan. A cumplir horarios, a trabajar en equipo, el esfuerzo. Pero hay gente que no tiene esa suerte y eso hay que darlo. Si no se da antes a través de la familia, pues se da después. Y estamos muy volcados en todas esas habilidades. Bueno, estamos a un punto ya de pisar el 2020. ¿Cuáles son esos proyectos para 2020? Al final, un poquito que la gente se siga concienciando un poquito más en mirar hacia un lado, ¿no?, mirar a los demás. Sí, creemos que se puede mirar hacia los demás individualmente o particularmente, hoy es una iniciativa, pero también necesitamos que la administración, el mundo de la economía, las empresas, el mundo del tercer sector, las entidades y luego los ciudadanos particulares, seamos conscientes que si no aunamos más los esfuerzos, si no tenemos esa conciencia del bien común, es decir, la administración y el mundo de la empresa, como he dicho, de decir, bueno, esto que estoy haciendo, ¿cómo va a repercutir en la sociedad? Y cada uno de nosotros, con nuestra acción particular, con cómo consumimos, todo este tipo de cosas, hacen que al final todos miremos en la misma dirección. Es muy necesario. Es muy complicado. En la actualidad, a día de hoy, ¿cómo va avanzando la sociedad en este sentido? ¿Nos vamos concienciando más, vamos mejorando o aun hace falta mucho trabajo por delante? Pues tenemos, digamos, dos polos, ¿no? Es verdad que somos una sociedad solidaria. En fechas como esta se nota, hay un repunte de la conciencia de solidaridad, pero también detectamos que hay un peligro de perder esa conciencia que decíamos de bien común, de que los problemas del vecino o del familiar o de alguien que no conozco, de alguna manera, deben ser también mis problemas. No significa que los tenga que solucionar yo particularmente, pero sí preocupado en que me asegure que hay alguien que está haciéndolo. Por eso nombra a la administración, el mundo de la economía y de la empresa y de los ciudadanos en particular. Esto es muy importante porque el FOESA nos habla de la sociedad desvinculada. Es decir, bueno, yo me preocupo por mis problemas y esto es así. Y a cada uno que se preocupe por lo suyo. No es la mejor manera de construir una sociedad cohesionada, de hacer comunidad, ¿no? Que todos nos preocupamos por todos, de alguna manera. Javier Rubira es el coordinador provincial de Caritas. Supongo que sabe cómo funcionan cada uno de los municipios de la provincia de Alicante, pero también como ilicitano, ¿cómo es Elche en este tipo de actuaciones? Pues la verdad es que Elche es una sociedad o una ciudad que es solidaria, pero tenemos todavía retos que superar. Tenemos toda la cuestión del trabajo precario, de la economía sumergida, que sabemos que lleva muchos años, que es algo complicado, pero bueno, la intención de superarlo, de mejorarlo, es algo importante. Porque si no, como decíamos antes, vamos construyendo una sociedad a trozos, ¿no? Entonces lo que no se arregla desde el principio hay que ir arreglándolo después. Bueno, es más, echamos de menos un diálogo social, un diálogo de entidades liderado por la administración. Y bueno, lanzamos esa idea para ese año 2020, que estamos a las puertas. Pero aún así, sí que es una sociedad solidaria. Se nota en actividades como hoy, en cualquier otra cosa que se organiza, hay mucha sensibilidad en la calle por solucionar los problemas. Y esto es interesante. Bueno, con esos deberes que tenemos para el año que viene, le agradecemos a Javier Rubira que esté con nosotros en directo en Elche Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos en directo. Son las 7 y 11 minutos de esta tarde de noche en el paso a la estación. Elche Televisión está haciendo un programa en directo. Pues como les decíamos, celebrando las fiestas lambideñas con este roscón gigante solidario, a beneficio de Caritas Elche. Ya nos queda menos de roscón, porque era un roscón de 40 metros de longitud, preparado por productos Lazano, sirviendo un chocolatito calentito de la chocolatería Cocoa. También a este programa, gracias también a la participación, a la colaboración de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Elche y, como no, también a Serraín por Escoda en Elche. Y como pueden ver, pues la gente sigue pasando, sigue cogiendo. Venga, venga por aquí. Se me escapan. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Sigue la cosa bien, José? Va estupendamente. Falta gente. Ahí aún queda chocolate y queda de todo. Queda chocolate, queda roscón. Para que sigan pasando por aquí, para que sigan disfrutando de la Feria de las Atracciones, del Mercado de Navidad, pero sobre todo de la solidaridad de Elche. Vamos a ver si tenemos alguien por aquí para que nos pueda decir sus impresiones. José Luis, ¿cómo llevamos ese roscón? El roscón está terminándose. La gente que se dé prisa, que no lo prueba. Que se dé prisa, que se venga hasta aquí, que no lo estamos pasando bomba, ¿verdad? Sí, quedan unas cuantas raciones todavía. ¿Cómo va Productos Lozano con la elaboración de los roscones, para el roscón de rey? Pues a tope. Ahora, la semana que viene empezamos tres turnos durante toda la semana, salvo la fiesta, claro. Mañana, tarde y noche, sin parar. Exacto, así es. Bueno, hay que recordar, tenemos roscones para todos, ¿no? Para todos, para todos los gustos, los sabores y para los jóvenes que quieren algo picante también. Y bueno, son los roscones, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre. Eróticos. Eróticos, los roscones eróticos, que tienen unos regalos especiales escondidos. Sí, tienen regalos especiales y este año hay varios vales sorpresa del famoso Satisfaction. Satisfyer, algo así, no lo podemos decir aún, pero bueno, más o menos. Sí, así, Satisfyer, sí. Bueno, eso es un regalazo para estas fiestas. Así es. Bueno, tenemos también roscones rellenos, no solo de esos productos, de esos regalos, sino también de crema, de cabello de ángel, para todos, de chocolate o de trufa, algo de eso. Sí, de Oreo, de tipo galleta Oreo y, bueno, y merengue y nata y trufa, como has dicho, en fin, de todos los sabores. De varios tamaños, para comidas con amigos, para cenas más grandes, más pequeñas, para más personas, para menos, para todos. Pero, que bueno, lo podemos reservar, o sea, que nos quedemos en ninguno o no. Sí, se puede reservar en las confiterías nuestras de Lozano y, bueno, y en Hiperver también lo pueden encontrar, en los mercados, en fin, en varios sitios. ¿Cuántos roscones van a salir de allí? Unos 15.000. Madre mía, más o menos, como cada año, ¿no? Sí, cada año vamos un poquito más. A superar un poquito más, exactamente, sí. ¿Cuál es el secreto? Porque la gente está pasando por aquí y me dice, está buenísimo el roscón, ¿cuál es el secreto? El secreto es que, bueno, primero las materias primas, como siempre, de primera calidad y luego, pues, las fermentaciones que le hacemos, que son varias fermentaciones y eso conseguimos que se quede esponjoso durante mucho tiempo, durante semanas. Ese roscón de Reyes es una de las piezas fundamentales de una de las noches más mágicas del año, que mejor que con uno de productos Lozano, ¿verdad, José Luis? Sí, así es. Y los regalitos que tienen, los normales, también son, pues, pulseritas, anillos, collares, cosas. Y son regalitos para todos los públicos, pero muy actuales, además. Exactamente, y cositas para niños también, por supuesto. Y el haba y el rey no puede faltar. No puede faltar, a que le toca el haba, le toca pagar el roscón. Eso es, la tradición dice eso. Muchas gracias, José Luis. Nosotros ahora hacemos una breve pausa y a la vuelta volvemos aquí en directo en el Ches Televisión, en el Paso a la Estación. En las cafeterías Lozano, repostería artesanal, volverás a sentir el sabor de lo tradicional. Abierto en calle Benito Pérez Galdós, 66, y Hermanos Navarro Caracena, 116, con horario continuo a partir de las 7 de la mañana. Especial Roscones Productos Lozano. Tradicionales, rellenos, eróticos, en todos los tamaños. Disfruta los Estos Reyes. Productos saludables, concienciados con la naturaleza y el medio ambiente. Sport, algo de glamour, elegancia, sobre todo comodidad. Salvador Artesano. Y si eres del club, 10% de descuento adicional en todas tus compras. Y muchas ventajas. Infórmate en salvadorartesano.com barra club. Un paso por delante. Desde Compromís per Ells, volem celebrar amb vosaltres aquests días de festa y la arribada del año 2020. A més, volem invitarvos a apostar pel comercio local, el consumo de productos de Candells y disfrutar de nuestras carreras y places. En estos días están especialmente presentes nuestros valores de solidaridad, de inclusión y también de diversidad. Y nuestro deseo es que en el año 2020 Ells sea todavía más acogedora, más feminista y más humana. Y que además, en el próximo año, sigamos luchando contra el cambio climático y transformando nuestro municipio para hacerlo más verde y más sostenible. Y por todo lo que somos y todo lo que hemos de conseguir, ¡Feliz Año! Ya a la venta, Cansonetes de Filicotó, una nueva publicación conmemorativa del histórico libro de las canciones tradicionales y licitanas en edición bilingüe valenciano y castellano. En Guayn, el regal de Nadal. Desde 1975 en Quesos Cantó venimos elaborando de manera artesanal quesos frescos de cabra. Y ahora los procesos de producción se han actualizado y mejorado con nuevas y modernas instalaciones para que el auténtico sabor tradicional llegue a todos los hogares y establecimientos. Con una amplia y variada oferta de nuevos quesos madurados y curados que hacen de Quesos Cantó el queso indispensable en toda clase de platos. Quesos Cantó, quesos frescos tradicionales desde Elche al resto del mundo. Este año el Arca, con la patrona de Elche, volverá a llegar hasta la playa del Tamarit y Cantó correrá hasta la plaza de Bikes para dar la buena nueva. Elche Televisión estará allí para ofrecerte en directo el hallazgo del Arca y la carrera de Cantó. ¡A la playa ilícita! ¡Sí, bien! ¡Vacuera! El 28 de diciembre, programación especial. Podrás seguir en directo los actos de celebración de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Con el patrocinio de Pegar, concesionario Mercedes-Benz en Elche, Orihuela y Torrevieja. Nuevo GLC. Llegamos tarde. Elige tu propia ruta. No hay sitio. Mira, allí. Aparca a tu manera. Nuevo GLC. Carácter inconformista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elche Televisión te ofrece con tal motivo un programa especial en el que llevaremos hasta los hogares de Elche esta celebración en la que habrá baile y sorpresas. Celebra la noche vieja de los mayores con Elche Televisión. Y seguimos en directo en Elche Televisión desde el paseo de la estación. Son las 7 y 22 de la tarde. Tenemos una temperatura de 12 grados y aquí estamos degustando este roscón, este magnífico chocolate también de chocolatría, cocoa, este roscón de productos Lozano. Y como saben, estamos preparando ya casi ya la cabalgata de Reyes Magos, que también Elche Televisión dará en directo desde la Plaza de Bais. Pero la semana pasada, el pasado sábado 21, Papa Noel llegó a Elche y el alcalde Carlos González le dio la llave mágica de la ciudad. Vamos a ver el reportaje. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a esa ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito, voy a llevar a cortar rejesón, manteca y vino. Belén, campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a esa ventana, porque están haciendo Dios. Belén, campana de Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Caminando a medianoche, donde camináis pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a esa ventana, asómate a esa ventana, asómate a esa ventana, asómate a esa ventana. ¡Viva la vida! 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 ¡Gracias! 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 Encima de la carroza que estamos de Papá Noel y estamos también con un duende muy especial, con María José Martínez, que la conocemos un poquito. Papá Noel supongo que hoy, por fin, saliendo a las calles de Elcha a cumplir sus sueños. ¡Niños y niñas! ¡Así es! Voy a prepararme porque voy a recibir la llave de la ciudad para poder entrar a la casa de todos los niños y niñas ilimitados la noche del 24 y poder así cumplir todos vuestros deseos, niño. Pero siempre y cuando os estéis comportando como en casa quiere que os comportéis. Es decir, ¡muy bien! Es como se mueve porque ya nos estamos acercando al ayuntamiento. Esa llave a cumplir el sueño de tantos y tantas niñas. ¿Qué tal se portan los niños y niñas de Elcha? Pues, tengo un seguimiento desde Laponia muy especial y tengo muy buenos resultados de la ciudad de Elcha. Los niños y niñas de la ciudad se portan muy bien. Muchísimas gracias a vosotros, a todos los compañeros de Televisión de Elcha. ¡Un beso! Música Era así un muñequito de nieve que conmigo éramos nueve los amigos de mi barrio. Al principio era muy pequeñito, pero luego, luego se creció y creció. Con una panzota bien grandota de nariz, una pelota con batidita, sombrero. Era mi muñequito de hielo que en diciembre todo se formó. Muñeco de nieve navidad, muñeco de nieve navidad. Era así un muñequito de nieve que conmigo éramos nueve los amigos de mi barrio. Al principio era muy pequeñito, pero luego, luego se creció y creció. Con una panzota bien grandota de nariz, una pelota con batidita, sombrero. Era mi muñequito de hielo que en diciembre todo se formó. Aquí llega un aplauso muy grande para Papá Noel. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas tardes a todas y a todos! ¡Bien fuerte! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Un poquito más fuerte! ¡Buenas tardes! Bueno, señor alcalde de Elche, Carlos González, señora concejala de fiestas, Mariola Galeana, muchísimas gracias por este gran recibimiento que me han hecho los ilicitanos y las ilicitanas en el día de hoy en esta maravillosa ciudad de las palmeras de Elche. Es un honor para mí compartir un año más con todos vosotros este momento de recibir la llave de la ciudad para que el día 24 pueda pasar por todos los hogares, por todas vuestras casas a dejar ese regalo que habéis pedido o que ahora me vais a pedir. Pero a mí me gustan mucho unas palabras que ha dicho el señor alcalde. ¿Sois buenos? ¿Soy buenos? ¿Os habéis portado bien? Pues entonces ahora recibiré a cada uno y a cada una de vosotras y vosotros para ver qué regalito queréis el día 24. Pero a mí me gustan los niños que les gusta mucho compartir y que cuidan la naturaleza, como bien ha dicho el señor alcalde. Por eso, vosotros y vosotras, ¿os gusta compartir? Pues ahora sí, señor alcalde, estoy preparado para recibir a todos y a todas estas niñas. Muchísimas gracias y gracias por este caluroso recibimiento a Papá Noel. ¡Suscríbete al canal! Y seguimos en el Che de Televisión, estamos en directo aquí en el paseo de la estación, terminando este roscón solidario, son las 7 y 32 minutos, este roscón solidario de 40 metros realizado por Productos Lozano, como están viendo también en imágenes, también hemos servido esos chocolates calentitos por Churrería Cocoa, instalada, ubicada en el barrio Nuevo Altavís. Una jornada en la que se ha entregado este roscón a más de un millar de personas. Desde las 6 de la tarde hemos estado aquí en el paseo de la estación, en esta feria de Navidad, en esta feria de las atracciones, en este lugar emblemático de las fiestas navideñas. Y todo gracias también a nuestros patrocinadores, a nuestros colaboradores de la Concejalía de Fiestas, del Ayuntamiento de Elche, también a Serra Impor Escoda en Elche. Y como les decía, imposible esta labor sin Productos Lozano y sin la participación, la colaboración de Churrería Cocoa. Ya estamos terminando, ya está terminando este roscón solidario, ya está terminando estos chocolates, en estas fiestas, como decimos, tan importantes, en la que ha sido todo a beneficios de Caritas Elche, en la que cada uno que ha pasado por aquí ha aportado su granito de arena, aportando como buenamente ha podido esas moneditas, cada uno ha aportado lo que ha querido, pero muy importante esta jornada en este lugar tan mágico, sobre todo, como les decía, a beneficios de las personas más vulnerables. Hemos hablado antes con su presidenta, con Mari Carmen Martínez, también con el coordinador provincial Javier, en los que nos decían que estas labores son muy importantes, pero no solo en estas fechas. Es importante que miremos a nuestro lado, a quien tenemos durante todo el año, que pongamos, que tengamos conciencia en este 2020, que tengamos muchos deberes que hacer. Nosotros queremos agradecer a todos ellos, a todos los patrocinadores, que han participado con nosotros en esta jornada tan importante, solidaria, en estas fiestas, que tanta falta hace. También gracias a todo el público asistente que ha querido compartir con nosotros estos momentos tan bonitos, disfrutando de ese roscón, de ese manjar al final de estas fiestas, y de ese chocolate que nos ha calentado un poquito el cuerpo, en esta jornada que ya empieza a refrescar, que ya estamos con los 11 o 12 grados. Muchas gracias también a todos ustedes. Y mañana nos vemos desde la playa del Tamaniz, acompañando a las fiestas de la Avenida de la Virgen. Este año el Arca, con la patrona de Elche, volverá a llegar hasta la playa del Tamarit, y Cantó correrá hasta la Plaza de Bikes para dar la Buena Nueva. Elche Televisión estará allí para ofrecerte en directo el hallazgo del Arca y la carrera de Cantó. ¡A la playa ilícita! El 28 de diciembre, programación especial. Podrás seguir en directo los actos de celebración de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Con el patrocinio de Pegar, concesionario Mercedes-Benz en Elche, Orihuela y Torrevieja. Nuevo GLC. Llegamos tarde. Elige tu propia ruta. No hay sitio. Mira, allí. Aparca a tu manera. Nuevo GLC. Carácter inconformista. Des de Compromís per Ells, volem celebrar amb vosaltres aquests días de festa y la arribada del año 2020. A més, volem invitarvos a apostar pel comerç local, el consum de productes de Candells y disfrutar de nuestras carreras y places. En estos días están especialmente presentes nuestros valores de solidaridad, de inclusión y también de diversidad. Y nuestro deseo es que en el año 2020, Ells sea todavía más acogedora, más feminista y más humana. Y que además, en el próximo año, sigamos luchando contra el cambio climático y transformando nuestro municipio para hacerlo más verde y más sostenible. Per tot el que som y tot el que em da a conseguir... ¡Feliz I Know! ¡Feliz I Know! ¡Feliz I Know! ¡Feliz I Know! Ya a la venta Cansonetes de Filicotó, una nueva publicación conmemorativa del histórico libro de las canciones tradicionales y licitanas en edición bilingüe valenciano y castellano. Cansonetes de Filicotó, una edición revisada y ampliada, incluyendo un compact disc y una tarjeta USB con las interpretaciones del histórico grupo La Tabala. Será el mejor regalo en estas fiestas navideñas. Cansonetes de Filicotó, editado por la Fundación Radio Elche, Radio Elche Cadena Ser, con la colaboración de la Confejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche. En Wine, el regalo en las cafeterías Lozano, repostería artesanal, volverás a sentir el sabor de lo tradicional. Abierto en calle Benito Pérez Galdós, 66 y Hermanos Navarro Caracena 116, con horario continuo a partir de las 7 de la mañana. Especial Roscones Productos Lozano, tradicionales, rellenos, eróticos, en todos los tamaños. Disfruta los Estos Reyes. Productos saludables, concienciados con la naturaleza y el medio ambiente. Sport, algo de glamour, elegancia, sobre todo comodidad. Salvador Artesano. Y si eres del club, 10% de descuento adicional en todas tus compras. Y muchas ventajas. Infórmate en salvadorartesano.com barra club. Un paso por delante. Desde 1975 en Quesos Cantó venimos elaborando de manera artesanal quesos frescos de cabra. Y ahora los procesos de producción se han actualizado y mejorado con nuevas y modernas instalaciones para que el auténtico sabor tradicional llegue a todos los hogares y establecimientos. Con una amplia y variada oferta de nuevos quesos madurados y curados que hacen de Quesos Cantó el queso indispensable en toda clase de platos. Quesos Cantó, quesos frescos tradicionales desde Elche al resto del mundo. Quesos Cantó, quesos frescos tradicionales desde el mundo.